hola en este vídeo te enseño a hacer esta areta de ojitos en lágrima necesito mostacilla de cinco colores cristal número 2 y cristal número 4 y cadena ultra delgadita de acero para el ojito pequeño voy a tomar un cristal número 2 y voy a hacer un nudo doble en círculo al final del hilo corto y quemo el excedente nuevamente paso por la mitad del cristal y vuelvo a pasar hacia afuera lo que necesito es que me queden dos lazadas una a este lado y una a este lado dos lazaditas de hilo ahora voy a tomar el color transparente tomo dos paso por la lazada de afuera hacia adentro y por la segunda mostacilla de adentro hacia afuera solo para iniciar tomo dos ahora tomo una paso por la lazada hacia adentro y por la mostacilla hacia afuera paso por la lazada hacia adentro hacia adentro y por la mostacilla hacia afuera tomo una mostacilla paso por la lazada hacia adentro paso por la lazada hacia adentro y por la mostacilla hacia afuera paso por la lazada hacia afuera y voy a unir la última con la primera por encima paso por la lazada hacia adentro y por la mostacilla hacia afuera y voy a unir la última con la primera por encima o sea paso por la primera y vuelvo y paso por la paso por la primera de arriba hacia abajo y por la última otra vez hacia afuera para que me quede esta lazada aquí afuerita me queda de esta manera ahora voy a poner 10 de un color en la parte de afuera inicio con dos tomo dos paso por debajo de la primera lazada hacia mí y por la segunda mostacilla hacia afuera tomo una paso por la lazada hacia mí y por la mostacilla hacia afuera voy dando la vuelta tomo una paso por la lazada hacia mí y por la mostacilla hacia hacia afuera a veces en una lazada me caben dos para poder acomodar las 10 aquí llevo 5 todavía me faltan 5 tomo una y paso por la mostacilla hacia afuera tomo una paso hacia adentro por el hilo y por la mostacilla hacia afuera tomo la décima paso por una lazada y por la mostacilla hacia afuera y como necesito que la lazada me quede por encima entonces conecto la última con la primera en este sentido y vuelvo a pasar por la última hacia afuera ahora voy a hacer las puntas primero a un lado y después al otro tomo dos mostacillas paso por debajo de la primera lazada que me encuentro hacia mí y por la mostacilla hacia afuera pongo el hilo hacia la izquierda tomo una mostacilla bajo por dos moradas para formar una punta paso por una transparente por la mitad del cristal por otra transparente y una morada y una morada y acá voy a hacer lo mismo tomo dos moradas paso por debajo de la lazada subo por la segunda tomo una bajo por dos y puedo pasar por algunas mostacillas más para rematar este es el resultado de la gota pequeña ahora para la gota grande voy a tomar un cristal número 4 nuevamente voy a hacer un nudo en círculo corto y quemo el excedente ahora paso por la mitad del cristal una vez y vuelvo a pasar persiguiendo el hilo tomo dos mostacillas transparentes paso por debajo de la lazada hacia mí y subo por la segunda y voy a continuar alrededor del hilo con puntada brick circular es decir tomo una mostacilla paso por debajo del hilo hacia mí y de adentro hacia afuera por la mostacilla nuevamente tomo una mostacilla paso la aguja hacia adentro por el hilo que está alrededor del cristal y hacia afuera por la mostacilla y esto lo voy a hacer hasta tener ocho mostacillas tomo una paso por la lazada hacia adentro y por la mostacilla hacia afuera sobre la desgustar y el hilo hacia afuera y se embrace ande se déjucida donde se desgustar a los estilos y se desgustar y se desgustar y se desgustar cuando pongo la octava voy a unir la última con la primera por encima entonces paso hacia adentro por la primera y nuevamente de adentro hacia afuera por la última y aquí voy a iniciar la siguiente vuelta con el siguiente color siempre para iniciar brick circular tomo dos paso por debajo de la primera lazada y subo por la segunda voy a continuar de esta manera dando la curva hasta tener 12 mostacillas tomo una mostacilla paso por la lazada que hay entre las dos mostacillas plateadas o sea como hacia mí y por la mostacilla hacia afuera a veces en una misma lazada me caben dos porque este diámetro de afuera porque este diámetro de afuera es más grande entonces tomo una mostacilla paso por la lazada hacia mí y por la mostacilla hacia afuera la misma la misma la misma la misma la misma Gracias. Gracias. Voy a unir la última con la primera por encima y vuelvo a pasar por la última hacia afuera. Ahora, tomo dos mostacillas, paso por debajo de la primera lazada y subo por la segunda. Tomo una nueva mostacilla, paso por debajo de la lazada y subo hacia afuera. Pongo el hilo hacia la izquierda. Tomo dos mostacillas, paso por la segunda lazada, subo por la segunda mostacilla, bajo por la primera, por la segunda de abajo, subo por la tercera y por la segunda. Tomo una mostacilla y bajo por tres. Paso una plateada, la dorada, una plateada y una morada, para hacer esto a este otro lado. Tomo dos, paso por debajo de la lazada hacia adentro, por la segunda mostacilla hacia afuera. Tomo una, por la siguiente lazada, paso hacia adentro, por la mostacilla hacia afuera. Pongo el hilo hacia la izquierda. Tomo dos, paso por debajo de la lazada hacia mí, hacia arriba por la segunda mostacilla, bajo por la primera y por la segunda de abajo. Y por la tercera y la segunda, subo. Tomo una. Bajo por tres. Y tejo un poquito con el hilo antes de rematar o quemar el hilo. Este es el ojito grande Y voy a realizar Tres turquesas, tres verdes, Dos morados y dos rojos. Y de este grande, solo uno. Para luego, ensamblar el arete. Cuando tengo Los diez ojitos Y un ojo grande Voy a cortar Dos cadenas de dos centímetros Y ocho cadenas De ocho milímetros Para ensamblar Voy a iniciar Con esta cadena De dos centímetros Ahora, para empezar a unir las cadenas Voy a tomar la de dos centímetros Una de las de dos centímetros Paso por un eslabón Paso por la lazada Que está Entre Esta segunda y la punta Voy a pasar varias veces Por el eslabón Y la lazada Y hago un nudo Hago un nudo doble Y quemo Corto y quemo Pongo la otra cadena Al otro lado Igual que a este Ahora Tomo la de ocho milímetros Que en este caso Tiene seis eslabones Y la voy a poner En la lazada Del centro De la misma manera Paso por la cadena Y por la lazada Varias veces Hago un nudo Doble Corto y quemo Y hago un nudo Voy a seguir uniendo De la misma manera El eslabón Con la mostacilla Paso varias veces Por la mostacilla Y por el eslabón Y hago nudo Hasta unir Todos los ojitos Con las cadenas Cuando tengo todo el ensamble Tomo el topo Y este es el resultado final Si la quiero más larga Puedo seguir aumentando Las gotas Hacia abajo De la misma manera De la misma manera Y este es el resultado final